No, 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 no ¿Sabes qué pasa? Que, señor, ves, yo estaba ahí emocionándome y yo estoy viviendo a filmar ya No, tú la trube, no, la... No, mi... Tú la pones así, a mí se me para ¿Qué se te para? La respiración Ay, ya Pero mira cómo será los recuerdos que abajo, ¿qué color tengo? Negro, nada más ¡Nada más, señores! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! Dime, papi, os guárdate, por ahí huele, ¿qué pasa? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pesado! Te veo, te veo en hilos En hilos No, esto no ha traído nada, da pelacha Pelacha, pues se me hace calor Tengo derecho, tengo derecho Por supuesto Si mi cuerpo me pide Dale Por supuesto Tengo sexita Tienes derecho, ¿no? Tienes derecho Pobre Un saludo para mi esposo que debe estar con la bebé durmiendo ¿Dónde es mentira? ¿Ya estamos? Bueno, ya está listo muchachos Maestro, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Cómo bien, papi? ¿Todo bien? ¿Cuánto rato? Tú dirás, ustedes mandan aquí esta noche, ¿ah? Guitarrita, ahí está, por favor El aparato, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo? Bien jugado ¿Con uso o sin uso? Con uso ¿Gastado? ¿Usted? Mío Peñito ¿Cómo? Peñito 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 Pero no importa No importa, señores Cuando el amor es puro y sincero ¿Por qué no vale? Oye, que debe ser bien abusir ¿La esposa dónde está? A ver, Topará ¿Qué es eso? Es un pueblo Ajá Como surco Ya Hola, hola Claro Tiene un arco que dice ¡Ajá! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Eso! ¿Me estás lorneando? ¿No estás usado? Hola, hola ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Señores, estamos en plena prueba ¿Por qué esta noche realmente La vamos a pasar súper bien? Un saludo para todas las autoridades A las reinas bellas que veo por ahí coronas También